La presidenta de salud, Fiorella Molinelli, exhortó a no tomar en cuenta información falsa difundida en redes sociales, que da cuenta que la vacunación para asegurados y no asegurados será sin programación. No queremos desórdenes, queremos que todo fluya de manera correcta, que no existan largas colas y tiempos de espera para nuestros abuelitos. Y necesitamos que eso se respete, no hacer caso a noticias fake, a noticias tendenciosas y falsas, que lo que intentan es desordenar. De esta forma aclaró que el proceso de inmunización solo será con previa cita programada. Si usted tiene dudas en torno al proceso de inmunización, consulte a través de los canales oficiales de salud. Les pido a todos que verifiquen su cita a través de nuestra página web, donde están los listados correctamente enumerados. Y también a través del 107 opción cero, siempre seguir los canales institucionales y no hacerle cascazo a los whatsapps o a noticias tendenciosas que no reflejan los canales institucionales de salud. Los adultos mayores de 85 años a más serán inoculados en nueve puntos habilitados en Lima y Callao, donde se aplicará la dosis del antígeno de Pfizer. Para las personas mayores de 90 años que no puedan movilizarse, el procedimiento se realizará a domicilio. Aún tenemos una lista de 6 mil personas adultos mayores de 90 años que no han sido programadas por razones de la capacidad de movilización de nuestros autovacunatorios. Pero les pedimos tranquilidad porque pronto serán programadas sus citas en las siguientes semanas para poder llevarles la vacuna a casa. En esta última entrega, el Ministerio de Salud proporcionó a Esalud 29.250 vacunas de Pfizer para continuar con la inmunización para los adultos mayores contra el temido virus del SARS-CoV-2.